Hola amigos, bienvenidos al canal de Ludvina, segunda parte de los colores, ok, el de la chica ya se acabó, entonces esto, digamos, que paso, es el del rosa, entonces, que paso con el que dijo que te querí, ahora si fui y te he dejado y mucho nada, mira, ok, este es rosado, como tipo transparente, ok, este es otro para mi, y este es un tipo, tipo rosado y a la vez este, bueno, entonces, por acá, vale, pues, también va a tenerlo, porque rojos no hay, entonces, por eso, si hay uno rosado, se lo vamos a dar, ay, si, 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 hay rosado, yo no sé, ok, yo soy como la única que tengo menos cosas, la verdad, ok, acá ya empezamos a ir como tipo, más para, para, más para ahí, que ya me están dando cosas, 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 como el celular, o el cuaderno, a, a, que, que peje, el labial, que más hay por aquí, nada más, ok, ahora tenemos esto, o, hay rosado, que ya tienen, ahora yo, tengo, oí, ese que es, ah, miren, ya me acorde, Y a mi me toca echar eso por aquí acá Y me tienen el juego como una maniquilla Ok, y nos quedó sobrando esto, acá vemos Ok, creo que acá no, ok, tenemos que poner acá Cosas como tipo que tuvieron